Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un jaleo pa' que siempre estés adelante, un poquito de pedazas son y rumba Es un pasito que te voy a enseñar, un menejito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozará Se baila así, se goza más 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 Se baila así Ay que ritmo sabroso, se goza más Que este ritmo yo lo gozo Se baila así, tú quieres balachar Se goza más, vayé ponte a bailar Se baila así, el ritmo de Puerto Rico Se goza más Es el que me gusta más Se baila así, el ritmo de aquí para allá Se goza más Se baila así, el ritmo de aquí para allá Se baila así, el ritmo de aquí para allá Se baila así, el ritmo de aquí para allá Se baila así, el ritmo de aquí para allá Oye y acuche frito, se baila así, hay con bacalaíto, se goza más, aunque se puede vacilar, se baila así, donde quiera que usted vaya, se goza más, yo a mi ritmo vas a encontrar, se baila así, con la bomba y la plena, se goza más, yo me pongo a vacilar, se baila así, y el ritmo de candela, se goza más, candela te va a quemar, se baila así, y que se puede, se puede, se goza más, donde quiera que usted va a gozar, se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, Es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi suyo es tropical, de borinque, y que se puede vacilar, es que mi Gracias por ver el video